Hola, después de un breve descanso de vacaciones y además de una semana que estuve enfermo, no con el bicho sino que con un resfriado común, pero estuvimos todas las familias enfermos, volvemos a donde quedamos, estábamos viendo esfuerzos internos y ahora vamos a seguir profundizando un poquito en estos conceptos. Vamos a ver hoy en día algo que les va a servir a ayudar a interpretar estos diagramas de esfuerzo interno que son las relaciones diferenciales que hay entre las distintas partes de los esfuerzos internos. Entonces vamos a una pequeña demostración que es útil que ustedes se la sepan para entender con mayor profundidad de dónde vienen las cosas. Tengo aquí una viga que está conectada al resto de la estructura pero que hacemos un corte ahí a una distancia X de este empotramiento. Está cargada con esta carga distribuida Q de X, que puede ser lo que sea, y colocamos ahí en el punto donde cortamos el esfuerzo de corte y el momento flector conforme a la convención. Vale la pena repasar un poco la convención. La convención es cómo nos ponemos de acuerdo los ingenieros para expresar lo que son los esfuerzos internos y para estar todos de acuerdo con los signos. Entonces lo que dice es, tengo X positivo en la dirección de la cara positiva, entonces yo cuando corto definimos que la normal del corte, esa flechita que está ahí, que se repite aquí, es positiva si es que apunta en la misma dirección que X. En este caso X crece hacia la derecha, la normal hacia la derecha va a ser una cara positiva. Y en esa cara positiva ponemos el esfuerzo corte hacia abajo y el momento flector según la regla de la mano derecha. Por el contrario, si es que cortásemos y nos quedáramos con la otra porción de la estructura, que también sería una opción, nos quedaríamos así con una normal en la otra dirección. Y tendríamos que poner estos signos para ser consistentes con nuestra nomenclatura. Ya, lo que falta aquí son reacciones. Entonces voy a colocar aquí en el empotamiento una reacción vertical V0 y un momento M0 con esos signos. Entonces lo que vamos a plantear ahora es el equilibrio. El equilibrio que dice, dice sumatoria de fuerzas en I igual a 0, vamos a sumar todo lo que está en I. Entonces vamos a tener V0, la fuerza en el empotamiento, vamos a tener menos V de X, que es el esfuerzo corte como función, como función de donde estoy cortando en este X. Y tengo la resultante de la carga distribuida, esa resultante es la integral entre 0 y el punto donde estoy cortando de la función de carga distribuida. Y esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Entonces podemos dejar expresado el diagrama esfuerzo de corte como el corte inicial, como la reacción en el empotamiento, más la integral de la carga. Y esto es interesante. Pero más interesante aún es lo que sucede si yo tomo derivada aquí. Si yo tomo derivada, entonces me queda que la derivada del corte con respecto a X, así como función, se me va a esta condición inicial y me queda la derivada de esta integral que no es nada más que la función que yo tenía. ¿Ya? Eso por un lado. Ahora hagamos sumatoria de momento en torno al punto de corte, igual a 0. Entonces voy a tomar momento en torno a este punto que tenía ahí arriba, igual a 0. Entonces, con respecto a este punto, ¿qué voy a tener? Voy a tener B0. Voy a esperar a que se me ponga el día en la cámara. B0, dando momento negativo con un brazo X. Entonces voy a tener menos X, B0. Voy a tener M0, que es un momento negativo también, menos M0. Voy a tener M, más M de X, así. El esfuerzo corte no me da momento en torno a este punto, pero que sí hay que tomar momento de la carga distribuida. Y para hacer eso, vamos a tomar algo que no hicimos acá arriba. En estricto rigor esta integral que yo tengo acá arriba, yo lo que debería hacer es tomar una variable auxiliar de X para no tener la misma variable X en el límite. Eso es lo matemáticamente correcto. Entonces para visualizar eso, vamos a suponer que vamos a ir acumulando aquí utilizando una X estrella. Entonces la X estrella va entre 0 y X estrella igual a X. Lo que me queda aquí, que es el brazo de momento, es X menos X estrella. Entonces este pedacito que está aquí me da momento negativo. Esto se va a hacer menos. Y va a ser Q de X multiplicando el brazo X menos X estrella en DX. Y eso lo integro entre 0 y X. Y todo eso yo digo que es igual a 0. Ahí me queda un poco sin hoja. Pero vamos a pasar todo lo que está con signo menos al otro lado de la ecuación. Entonces me queda que el momento es el momento inicial más V0 por X más integral de 0X de X menos X estrella, Q de X, DX. Y esta integral que está aquí, lo que voy a hacer a continuación es separarla. Voy a decir que esta integral es... Fíjense que la variable de integración es X estrella, DX estrella. Así, DX estrella, DX estrella. Entonces este X es constante. Voy a separar esto, voy a distribuir esto en el Q. Y el X lo voy a hacer acá afuera. Entonces va a ser X, 0X, Q de X estrella, DX estrella. Y me va a quedar menos integral 0X, X estrella, Q de X estrella, DX estrella. De esa forma. ¿Ya? Aquí nosotros podemos identificar lo siguiente. ¿Qué hacemos aquí? La integral de 0X, X estrella. Esto es V de X menos V0. Entonces si yo tengo esto que está aquí, es lo mismo que está aquí. ¿Ya? Entonces esto es X por V de X menos V0. ¿Ya? Y aquí me queda X, V de X menos V0 por X. Y este de acá, este término, se me va a ir con este de acá. Entonces, reescribiendo todo, pasando un poquito más abajo. M de X va a quedar igual a M de 0. Más X, V de X menos la integral de 0X, X estrella, Q de X estrella, DX estrella. ¿Y para qué hicimos eso? Porque aquí queda una relación interesante. ¿Qué pasa si yo ahora, fíjense, tomo derivada de esta cosa? Vamos a aceptar col. Sí, creo que voy a aceptar col. Entonces yo tomo aquí derivada de esto. Voy a agarrar esto y lo voy a derivar con respecto a X. ¿Qué me queda? Me queda de M a DX. Este M se me va a ir. Me va a quedar aquí derivada de la multiplicación, que es derivar el primero por el segundo, más la derivada del segundo por el primero. Entonces me va a quedar aquí la derivada de X es uno. Entonces me queda B de X más X de prima de X. Y aquí menos la derivada de este término, que no es nada más que ese término evaluado en el borde que corresponde. Entonces me queda X, Q de X. De esa manera. Y ahora, si se acuerdan, teníamos como resultado previo que la derivada de B a DX era Q de X. Entonces me queda aquí que este término es Q de X. Eso termina de ahí. Por lo tanto, este término de acá se me va con este. Y me queda el resultado final que la derivada del diagrama del momento es directamente el esfuerzo corte. Entonces hemos aprendido dos cosas muy importantes. Que la derivada del corte es la carga que yo tengo aplicada, la carga distribuida, y la derivada del momento es el corte. Y para eso hay que recordar que la importancia de la dirección en que pusimos las distintas flechitas, el B iba para abajo en cara positiva y, según la regla de la mano derecha al momento, en cara positiva, y teníamos estas direcciones de las condiciones iniciales. Yo lo puedo ver al revés de esto. Si la derivada del corte es la función, entonces el corte va a ser la solución de esta ecuación diferencial, que no es nada más que la condición inicial más la integral de la función de carga. La condición inicial es esta reacción que yo tengo aquí. Y lo mismo lo podemos ver aquí. Aquí podríamos volver esto para atrás y como el B de X es la derivada de esto, lo que vamos a poder ver aquí es que de 2M a de X2 va a ser la segunda derivada de esto. Entonces va a quedar el Q de X. Entonces si yo ahora puedo integrar esta ecuación dos veces, me va a quedar que el MDX es igual a M0 más B0X más la segunda integral. Tengo que integrar esta ecuación dos veces, el borde externo va a ser hasta X, el interno va a ser hasta un X estrella, y voy a tener que integrar esto utilizando un X dos estrellas. Es un detalle, pero estas son todas formas útiles de las relaciones diferenciales. En el siguiente video voy a mostrar en un ejemplo un poquito más complicado que lo que hemos visto anteriormente, cómo se aplican estas cosas y cómo se usan para entender los diagramas. Gracias.